Vacunación compulsoria Para los empleados del gobierno 90.000 trabajadores del estado Están incluidos en esta decisión Anunciada por el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Con nosotros el doctor Víctor Ramos Que preside el Colegio de Médicos de Puerto Rico Buenas tardes doctor, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, gracias por la invitación Doctor, ¿qué le parece esta decisión Del gobernador de Puerto Rico Y su anuncio en el día de hoy? Bueno, yo creo que es la decisión correcta Estamos en un momento distinto de la pandemia ¿Verdad? Poder volver a restricciones De cerrar lugares Etcétera Sería complicado, ¿verdad? Ya se afectó la economía suficiente Y la realidad es que si todos nos vacunamos No hay por qué Llegar a estas restricciones Así que a mí me parece muy bien Que tanto el gobernador Como el resto de los patrones Patronos públicos y privados Deben seguir la misma iniciativa Y exigir la vacunación Los defectos, las excepciones que se tienen Y a los negocios pedir La evidencia de vacunación para entrar Especialmente los negocios Que son cerrados de escenario mixto Donde pueden ir personas vacunadas Y no vacunadas O sea, usted cree que Que debería ser así Que debería Pero eso lo tienen que decidir Las empresas, ¿no? Porque un centro comercial Pues si no estás vacunado No puedes entrar Exacto Sí, básicamente Excepto los niños menores de 12 años ¿Verdad? Que no se pueden Que no se pueden vacunar Y sus papás los tienen que cuidar Pero ciertamente Todos los mayores de 12 años Deberían estar vacunados Realmente La evidencia está ahí ¿Verdad? Tenemos un repunte más grande Que el repunte que hubo en marzo En cuanto al número de casos Pero a diferencia de antes Que era fácilmente para decir Porque este virus será malo Pero en cuanto a cómo funciona Es bastante estable Con la cantidad de casos Tú podías predecir Cuántos iban a terminar el hospital Y cuántos iban a fallecer Ahora A pesar de que tenga Un repunte más grande de marzo No tenemos Un aumento de hospitalizaciones Como iba en marzo La cantidad de muertes En Por ejemplo En el repunte de diciembre Que fue en donde más muertes Hubo Era uno en 50 Ahora es uno en 400 Y eso es por el efecto De la vacunación Porque no hay nada distinto Que no sea la vacunación Lo que sí Para los no vacunados No solo Es por salud O por Y por O por ir a algunas actividades Tienen más riesgo ahora Del que tenían En marzo del 2020 La variante Delta Es 40% Más contagiosa Que la variante Alpha Que fue la del La del brote de marzo Y ya Alpha Era 40% Más contagiosa Que la original Se reproduce el virus Mil veces más En el tracto Respiratorio Que el original Y además Los primeros días No parece ser COVID No tiene Fiebre Perdida de apetito Perdida de olfato Lo que tiene Un síndrome De tracto respiratorio Alto ¿Verdad? Esto Y la gente Dice que tiene Sinusitis Rinitis Polvo de sal Alergia Entonces el cuarto O quinto día Después que ha estado Infectando personas Pues entonces Empiezan los síntomas De la fiebre Y los otros síntomas Que se asocian Más al COVID Así que Que los no vacunados Tienen Múltiples razones Para vacunarse Primero por salud Después porque es más riesgoso Ahora que en marzo Porque pueden entrar Actividades Deportivas Artísticas Así que Que Y Ahí está La muestra De que la vacuna Es sólida Y segura Es que Tenemos un repunte mayor Pero No La situación En los hospitales No está igual Como fue en marzo Usted es presidente Del colegio de médicos Una de las De las excepciones Es que un médico Certifique Que una persona No se puede vacunar Ustedes saben Ustedes saben Cómo es el país A lo mejor Hay alguien que no quiere vacunar Si va a su médico Y le dice Mire doctor Yo no me quiero vacunar Realmente no Es que yo Pues soy alérgico Al polvo Y eso Y no me quiero vacunar Soy alérgico A Qué sé yo Soy alérgico A las galletas Al flan Y los médicos Van a decir Ok Pues no te vacunas Te voy a preparar Un certificado O eso no va a ocurrir Lo que pasa Es que las excepciones No funcionan así Usted tiene que Usualmente Las excepciones Se usan más Para las escuelas Pero Tendrías que firmar La excepción Y Te tienen que validar La excepción En el departamento De salud No es porque Lo firme cualquiera Y un médico Que se preste A dar Una Una validación Por algo que sabe Que no es verdad Tiene un conflicto ético Y podría tener problemas Con la junta de licenciamiento Y disciplina médica Así que Mi recomendación Es que Usted Certifique Lo que Lo que está seguro No certifique Por hacer Por hacer un favor Porque no le está haciendo un favor Ni a la persona Ni a usted Que Que la unidad de investigación Está bien pendiente A ese Del departamento de salud A ese tipo De situaciones Así que 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 Espero Que Que no se presten Porque Eventualmente Va a ir la unidad De investigaciones A tocarle A la puerta De sus consultores El doctor Miguel Colón Que es infectólogo Me decía hace un rato Que él no ve Que Que posibles Excepciones médicas Hay Porque Que mucha gente Dice cosas Que no Que realmente No No son Razón Para Para Evitar La La vacuna Usted Que 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 Excepciones Pueden encontrar Por eso es que hay que validar la excepción médica A diferencia de otras vacunas Por como están hechas estas vacunas Es bien pocas excepciones que pudieran haber Un Alguien que por alguna razón no tenga nada de sistema inmune Eso Son bien poquitas personas que Que eso ocurriría Pero por ejemplo Por tener cáncer Diabetes Hipertensión HIV Eh Y Y Esclerosis múltiple Lupus Nada de eso Es una Una exclusión A esta A esta vacuna La única exclusión Es una reacción No para que no se vacune Para que Por ejemplo No vaya y se vacune En un centro comercial O en O en el distrito T-Mobile Que nosotros tenemos un centro de vacunación Es que usted sea Alérgico o severo Por alérgico o severo Es que le dio anafilaxis Eso es que se le Cerró la tráquea Y lo tuvieron que intubar O sea que estuvo Bien cerca De 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 morirse Con una reacción anafiláctica Esos son los que se deberían vacunar En un hospital No es que no se puedan vacunar Así que prácticamente No hay excepción No hay prácticamente Excepciones médicas Y Las excepciones religiosas Que la gente También trata de Establece Que Que tiene que certificarse Que el dogma Establece De la iglesia En contra de la vacunación Yo no conozco a ninguna iglesia Que realmente Tenga un dogma En contra de la vacunación Por ejemplo Yo soy católico Alguien que es católico Como puede decir Que su dogma Eh Eh Le prohíbe la vacunación Cuando el papa Acaba de decir Múltiples veces Ha dicho Que es un deber Ético y moral Vacunarse contra el COVID Pues Si el papa No es La La persona Que Que es el líder De la iglesia Pues Pues ¿Quién es su líder? Otra cosa que he escuchado Con alguna frecuencia En los últimos días Las últimas horas Es que Eh La vacuna Es una invasión A nuestro cuerpo Igual que la mujer Que quiere Eh Tener una interrupción Del embarazo Eh Puede decir Que Tiene derecho A La intimidad De su cuerpo Pues también Una persona Que no se quiere vacunar Puede afirmar No Es que esto es una invasión A mi cuerpo Yo quiero tener El derecho A guardar la intimidad La integridad De De mi cuerpo Su reacción Oí Y me dio mucha pena Al doctor César Vázquez Decir eso Alguien que es médico Y uno Debería ser Como fueron Betances Como fueron Cerso Barbosa Médicos Antes que políticos Esto Él sabe Que la vacuna Es segura Él sabe Que la vacuna Está respondiendo A estos discursos Religiosos Que Que configuran Su partido Pero Está a decidir Si Si él decidió Ser otro Politiquero más O ser O ser médico Como médico Él sabe Que lo que está Diciendo Es absurdo O sea Eso de la De la doctrina De la no invasión De la privacidad Eso no No corresponde A ti No Claro No Él Para cualquier cosa Él termina Hablando del aborto Le habla De cualquier cosa Y termina Termina Siempre En el tema Comparar una cosa Con la otra O sea No 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 tiene Ninguna Ninguna comparación Por ejemplo Hay otra gente Que habla De De los Supuestos metales Que tiene la vacuna Que no tiene ninguno Pero A mí me da gracia Alguien que estaba Diciendo eso Pero estaba lleno De tatuajes Los tatuajes Para que se puedan ver Necesitan La tinta Que se pone Tiene metal Porque si no No se ve No estoy hablando Mal en contra De los tatuajes ¿Verdad? Si se lo hace En un centro Certificado No No hay problema Pero entonces Estás Fue que dejándote De una Supuesta Metales Cuando Voluntariamente Te llenaste El cuerpo De metales Con todos los tatuajes Que tienes Pues entonces De manipulación Genética Porque es como Un caballito De batalla Un caballito De Troya Que te meten En el cuerpo Y que te pueden Por ahí Perseguir Vigilar Y en realidad Creo que Este aparatito Que tengo en la mano El celular Eso sí Está comprobado Que por aquí Te cotejan Te cotejan El gobierno Y quien no es el gobierno Hasta hackers Te pueden cotejar El material genético De las personas Está en el DNA Y el DNA Está en el núcleo De la célula Nada de esto Entra al núcleo De la célula Porque este virus Es un virus De RNA Sencillamente Lo que tiene la vacuna Es una molécula De grasa Que se disuelve Básicamente En cuanto Entra al cuerpo Y las instrucciones De hacer anticuerpos Contra el spike Del virus Y La vacuna Johnson Tiene un vector Que es un adenomiru Que se le Quitó La capacidad De reproducirse Y Básicamente En cuanto Entra También Se Se Desaparece Y no tiene Ningún transmisor De nada Para ningún lado No No tiene Ningún transmisor De nada Para ningún lado No tiene un chip La La teoría Alguien que estaba Trabajándome En el techo De mi casa Que yo Y más 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 De esto Era que Que Vacunaron Primero A los Profesionales De la salud Porque cuando Prendieran Interruptor Para que todo El mundo Se muriera Los primeros Que se iban A morir Los profesionales De la salud Y por lo menos Por lo tanto No iba a haber Nadie Que te pudiera Salvar Cuando te Tocara A ti O sea A ese nivel Llega ¿Por qué Tenemos El repunte? Solo porque Tenemos Una variante Más agresiva O porque Nos descuidamos Nos fuimos De vacaciones Al oeste Del país Porque allí En el oeste Hay Más repunte Que en otros lados Las hospitalizaciones En el oeste Llevan un tiempo No llegan Desde hace poco De hecho La primera Discusión De que Estaba pasando Algo en el oeste Yo la traje A una reunión De la coalición Hace como Dos o tres meses Con el Doctor Becerra Y ahí Se descubrió Que Antes de delta En todas las regiones De Puerto Rico La variante Principal Era alfa Menos en el oeste Que era otra Y estaban En la investigación De qué era lo que Estaba pasando En el oeste Pero ciertamente La variante delta Es mucho más Contagiosa Y es la Responsable De este Repunte Caso Porque ha sido La responsable De un repunte Global Donde Único El único Continente Donde El repunte Se debe A otra variante Es el sur América Que es la gama De Brasil Pero En norteamérica En europa En asia En áfrica En países Que estaban Bastante bien Controladas Como australia Nueva zelanda Singapur Lo vemos Lo vemos Ahora mismo En tokyo En las olimpiadas En japón Y ciertamente En todos los estados De eeuu Que está subiendo En todos Pero donde está Habiendo problemas En los hospitales Y en los intensivos Es donde hay menos De cincuenta por ciento De vacunación Siendo florida Ahora el epicentro De esa situación Y especialmente Para nosotros Es importante El condado Orlando Que incluye Orlando Kissimmee Lakeland Donde están La mayoría De los puertorriqueños En florida Básicamente El cien por ciento De las unidades Del condado Orlando Están llenas De unidades De intensivos Y pero ¿Qué está pasando En el oeste? ¿Qué explicación Hay para lo que Lo que está pasando? No son las vacaciones Porque está pasando Hace tres meses Estaba pasando Desde antes Ahí Está investigándose Qué estaba pasando Antes Pero ahora Si parece Que es el delta Lo que está Ocurriendo En todo Puerto Rico Particularmente En el oeste Sí Muy bien ¿Por qué O qué va a pasarnos Con el inicio De clase Con esta variante Delta Y con un sector De los niños Que no se pueden vacunar? La guía Que estableció El departamento De educación Y la estableció El doctor Miguel Valencia Mi profesor En el hospital Pediátrico De neurodesarrollo Alguien Que tiene toda La credibilidad Entre la comunidad Pediátrica Establece nueve puntos Y la idea De la guía Es establecer Una burbuja Y un escudo Protector Contra Especialmente Contra los nenes Que no se pueden vacunar Por eso es obligatorio Que todos los niños Mayores de 12 años Y todo el personal Docente Y no docente Este vacunado Más incluye Además de la vacunación Las pruebas El rastreo El distanciamiento El lavado de manos El uso de mascarillas Compulsorios Para todo el mundo Son nueve estrategias Que esté estableciendo El departamento De salud A través de esa guía Para asegurarnos Que van a haber casos En la escuela Van a haber casos Igual que hay casos De influenza Igual que hay casos De micoplasma Y entonces Después Si hay algún caso Hay que decidir Si es un caso aislado Si es un caso Que haya que cerrar Un salón Si es un caso Que haya que cerrar La escuela Pero la determinación Salud La va a ser En 24 48 horas No va a estar Una semana Pensando En el análisis De la situación Gracias por estar Con nosotros Doctor Gracias por Siempre Por el análisis El gobierno De Puerto Rico Emite orden ejecutiva Para presionar Hacia la vacunación Forzada Vacunación Prácticamente obligatoria A los empleados Del gobierno Son 90 mil Empleados cobijados Para esta orden ejecutiva La única excepción Son condiciones de salud Que no lo permitan O una evidenciada Objeción de conciencia Objeción por razones Religiosas El infectólogo Miguel Colón Está con nosotros Para reaccionar A esta decisión Del gobernador De Puerto Rico Buenas tardes doctor Muy buenas tardes Penchi Gracias por tenerme Esta tarde ¿Qué le parece Esta decisión Del gobierno De Puerto Rico? ¿Es correcto? Bueno Eso era algo Que era necesario Y verdaderamente Nosotros En uno de mis hospitales Que donde yo laboro Como presidente Del comité de control De infecciones Nosotros ya establecimos Esto hace dos semanas Así que las compañías Privadas Ya lo están haciendo Nosotros vamos a obligar A todos los profesionales De salud Que laboran En este hospital Que tienen que estar vacunados Si no se vacunan Tienen que hacerse La prueba semanal ¿Por qué? Porque están poniendo En peligro A nuestros pacientes Esta variante Delta Es un juego Completamente nuevo Esto no es La variante Lo que vino De hecho La Delta Es algo Extremadamente infeccioso Extremadamente peligroso Que está Matando A nuestra juventud Por lo tanto En momentos de crisis Tenemos que tomar Medidas agresivas Por lo tanto Yo estoy de acuerdo Que el gobernador Haya cerrado Haya obligado A los empleados Del gobierno A vacunarse Verdaderamente Yo no entiendo Qué religión Puede estar en contra De la vacunación Tiene que ser Alguna sexta Esta media rara Y en cuestiones De salud No hay ninguna Contraindicación Para la vacuna Ninguna condición Además Mientras más Inmunosuprimidos Más necesitan La vacuna Porque esos son Los que más Se mueren Aún Con la vacuna Así que verdaderamente El único modo Que estas personas Inmunocomprometidas Se pueden salvar De Delta Su única oportunidad Es estando vacunado De hecho doctor Se ha planteado Yo lo he escuchado Así como una cosa Anecdótica De gente que dice Ay yo soy muy alérgico Yo no me puedo vacunar Los alérgicos ¿Se pueden vacunar O no se pueden vacunar? Claro que se pueden vacunar Eso sea Más que demostrado Que se pueden vacunar Además Llega el punto Que los pacientes Que desarrollan Una reacción alérgica A la primera vacuna No desarrollan La reacción alérgica A la segunda Así que hasta ese punto Eso sea más que estudiado Y sea más confirmado En todo el mundo Después de millones Y millones de vacunas Que se han puesto Así que ese cuento De que yo soy alérgico Hasta mirarme en el espejo No hay ninguna Razón científica Para eso Y en cuanto Al planteamiento De que De todos modos La gente se está enfermando Aunque se vacuna Y que supuestamente ¿Verdad? Hay gente vacunada Que ha muerto De COVID-19 Eso no está sustanciado En ningún En ningún reporte Que haya dado El Departamento de Salud Ni el Colegio de Médicos Ni nadie Pero hay gente diciendo eso Que no No vale la pena vacunarse Porque uno se va a enfermar Y además se puede hasta morir Después de vacunarse Lo que se llaman Breakthrough Infection Son aquellos pacientes Que tienen la vacuna completa O sea Sus dos dosis Y se infectan con COVID Si ocurre El menos del 1% De todos los vacunados Full vaccination Les da COVID Usualmente le da Mucho más leve Lo que le da Es una monga Una monga Verdaderamente Como cualquier otra monga Y el menos del 0.1% De esos que se infectan Son los datos del CDC Al día de ayer Al día de ayer El 0.1% De esos Puede tener Enfermedad severa Y morir Ese 0.1% O la gran mayoría Son pacientes Bien envejecientes Con condiciones De comorbididad O sea Enfermedad Pulmonar O enfermedad Cardíaca Y aquellos pacientes Severamente Inmunocomprometidos Como son los pacientes De cáncer En quimioterapia activa O los pacientes De trasplante Así que Es una población Bien específica Donde vamos a ver La mortalidad Y estas son personas Que de todos modos Están en riesgo De morir Con cualquier cosa ¿Verdad? Si tienen Claro Definitivamente Al revés Lo único Que los puede salvar A ellos Con COVID Es la vacuna La única oportunidad Que ellos van a tener De por lo menos Poder sobrevivir Un ataque De COVID Es que La inmunidad Producida por la vacuna Los proteja Para que no le de Lo que llamamos Siempre Y lo vamos a ir llamando El cytokine storm Que es la tormenta De cytokina Que es verdaderamente Lo que mata Al paciente De COVID Y para lo que Verdaderamente No tenemos Absolutamente Nada Que verdaderamente Funcione Lo otro que sea Que yo sigo Escuchando Es que esta es Una vacuna Experimental Que todavía No está aprobada Finalmente Por la FDA Así que No vale la pena Vacunarse Y no es correcto Que el gobernador Presione Para que se Vacune La gente Con una Con un elemento Que no está Totalmente aprobado La aprobación De FDA Viene en las Próximas semanas Ellos se han Tardado más Del usual Pues porque Están aún Buscando la data De los 5 De los 5 años Hasta los 12 años Y esos estudios De los 5 años Hasta los 12 años Se ha prolongado Más de lo esperado ¿Por qué? Porque estamos viendo Que en pacientes jóvenes Niños Especialmente varones Con COVID Muchos de ellos Sufren de inflamación Del corazón Lo que se llama Una miocarditis Y también sabemos Que secundaria A la vacuna Puede ocurrirle Una miocarditis Así que Se está buscando Cuál es la diferencia Y hasta ahora Lo que se ha demostrado Es que aquellos pacientes Con infección natural De COVID Les da a los niños Desde 5 y 12 años 6 veces más Inflamación del corazón Que lo que da Con la vacuna Así que aún Para esta Complicación En niños Varones Aún la vacuna Los protege En contra De la miocarditis Ricky Méndez El alcalde De Isabela Es un paciente Que tiene problemas Con las vías respiratorias Se sentía un poco Afectado por las vías respiratorias Y fue a su médico Y el médico le hizo Está vacunado Completamente El médico le hizo Exámenes Los exámenes de rutina De una persona Que tiene este tipo De condición Creo que era un homólogo Y resultó Con COVID-19 Y ahora está hospitalizado ¿Cuán común es esto? Bien raro Extremadamente raro Yo recibo llamadas Casi todos los días De gente Que no sé cómo Consiguen mi teléfono Pero lo consiguen Y me llaman De familiares Amigos Que están Que tienen la vacuna Completa Y se Le han dado síntomas De un tamonga Y se han hecho La prueba de COVID Y han salido positivos Ninguno de esos Se ha tenido que hospitalizar Ninguno de los que Me ha llamado a mí Si hemos tenido Hemos visto No amigos Gracias a Dios Pacientes vacunados Que están en el hospital Pero como te digo Los que hemos visto Otra vez Se ve Mayores de edad Con condiciones De conmovilidad Como este COPD Los que fuman Los que tienen Enfermedad estructural De pulmón Los pacientes cardíacos Y los inmunosuprimidos Y Yo sé de una muerte Que hubo Pero otra vez Bien Pacientes bien mayor Y este Con problemas respiratorios Severos Así que si ocurre Están Lo único 100% De la medicina Es la muerte Así que No hay tal cosa Como una vacuna 100% El El curso escolar Nuevo Presencial Va A establecerse A partir del 16 de agosto El requisito Para los maestros Que van a dar clases Presencialmente Es que tienen que estar Vacunados Y también Se espera Que se vacunen Todos los estudiantes Que se pueden vacunar Pero va a haber Un número sustancial De estudiantes Que no se van A poder vacunar Porque todavía La vacuna No está aprobada Para ellos Los menores De 12 años ¿Cuál es el riesgo Aquí En su apreciación? Bueno No hay duda Que los niños De escuela Elemental Que son los Que son menores De 12 años Que son más o menos Como sexto grado Ninguno va a tener La vacuna Se supone Que todo el mundo Mayor de 12 años O sea Sexto grado En adelante O sea Escuela intermedia Y escuela superior Todos estén vacunados Si hay un riesgo Definitivamente Hay un riesgo Porque son niños Que no están vacunados Que les da Relativamente leve Hasta ahora La edad Relativamente leve Pero hemos visto Pacientes niños Con delta Que la edad Severo Y hemos visto Mortalidad en niños Con delta Así que verdaderamente Si es un riesgo Y más con la tasa De 7% Todo esto Es beneficio Versus riesgo Y si Seguimos las medidas Del uso de mascarillas Del higiene Del distanciamiento social Yo espero Que no haya Ningún problema Acaba de salir Un artículo Antes de ayer En una revista De medicina De enfermedades infecciosas Que estipula Que el uso Del enjuague bucal En niños Disminuye La carga viral Considerablemente Así que mi recomendación A las escuelas Es que tuvieran Un Un No Listerín Este Y entonces Que enjuague La boca de los niños Tan pronto lleguen A la escuela Y tan pronto Salgan de la escuela Para disminuir La carga viral Que lleven En su boca Esto es un estudio Excepcional Eso es algo Benigno Que hacen En sus propias casas Pues sería Reforzarlo En las escuelas ¿Por qué ¿Por qué Tenemos Teníamos Una tasa O teníamos Un nivel De positividad De 1.3 Y estamos en 7% ¿Por qué Esta? Una semana En dos semanas ¿Por qué? Tiene nombre Y apellido Se llama La variante Delta Ya el 85% De los casos Nuevos Diagnosticados En Estados Unidos Son por Delta En Puerto Rico No Come on Give me a break Claro que tenemos Que tener una incidencia Alta de Delta Y por lo tanto Por eso es que estamos viendo El aumento En prevalencia O sea es el Delta No es que nos descuidamos O no es que tomamos vacaciones Y nos hicimos los locos Porque coincidió también Con que Y entonces El mayor número de casos Se está dando O el mayor nivel De positividad Se está dando En el área oeste Y allí Está inundado de turistas Turistas nuestros Turistas locales Bueno Claro Hemos tenido Este Hemos tenido muchos casos De gente que ha ido a viajar Otra vez A Estados Unidos Se infectan allá Traen el virus para acá Se reúnen familiares Todos estos días de fiesta Y ahí es que tenemos Los brotes que hemos visto Este no es momento Para viajar Doctor O sea no Usted no recomendaría El viaje Bueno Hay que viajar Con las precauciones Porque es que Uno va allí a Florida Ahora mismo A Disney La mitad de la gente No tiene mascarilla Porque los americanos No quieren usar mascarilla Y ahí se puede Imagínate tener mascarilla Yo me la voy a quitar Error Garrafal Si tú no viajas Tú te quedas Con tu mascarilla Puesta todo el tiempo Excepto cuando estés comiendo Es tan sencillo como eso Te sigues lavando las manos Te sigues con tu distanciamiento social Pero si tú vas a hacer Si vas a hacer Las mismas morerías Que están haciendo allá afuera Estás buscándote problemas Se puede viajar Pero hay que seguir usando mascarilla Hay que seguir haciéndolo Claro Otra vez Aunque se esté vacunado Aunque se esté vacunado Yo no estoy de acuerdo Con que cierren Yo no estoy de acuerdo Con que dejen de viajar Pero otra vez Hay que seguir el sentido común Hay que protegerse Uno Seguir usando sus mascarillas Y seguir usando El distanciamiento social Y el lavado de manos Aquí hubo un caso De una persona De una familia Que viajó No estaban vacunadas Viajaron a República Dominicana Por el ferry El padre de esa familia Un hombre de 50 años Murió Y su papá Tiene el garaje Frente a mi casa Su papá es el líder De los detallistas de gasolina Él ha estado Diciéndolo públicamente En medio de su dolor Porque dice Hay que vacunarse La mamá de ese muchacho también Pero no sé qué pasa Como que no aprendemos Doctor Sí Ok Ok Gracias doctor Sé que tiene su reunión Gracias por estar Sí, ya me he llamado dos veces Muy bien Muy bien Gracias por estar con nosotros Doctor Miguel Colón Bien, buen día Nos vemos Bye Bueno, este ha sido El doctor Miguel Colón En una entrevista exclusiva Para la revista de Medicina Y Salud Pública Mi nombre es Luis Penchi Cubrimos la ciencia Porque la ciencia es noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina